Bien, saludamos a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza el programa con Maduro Más y hoy también, pues, saludando al presidente Nicolás Maduro. Queremos dar la bienvenida a un grupo de invitados especiales también porque en este momento se está desarrollando el programa de formación y de talleres en robótica en diferentes puntos del territorio nacional, dirigido a los niños, niñas y jóvenes para afianzar, pues, los conocimientos, el desarrollo cognitivo y, sobre todo, la lógica en materia de la aplicación de la ciencia a la vida. Por eso, presidente, en materia de estos talleres de robótica, queremos invitar al pueblo de Venezuela a ver un micro que se ha preparado a partir del equipo de producción y conocer cómo se está dando el desarrollo de estos talleres de robótica dirigidos a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Adelante. El proyecto de robótica es un taller que estamos dictando para capacitar a los niños en dicha área y a los facilitadores de nuestra institución, en el cual la robótica es una ciencia donde se cruzca en cuatro ramas de la tecnología en la cual tenemos la programación, la electrónica, la mecánica y la inteligencia artificial, con la cual se fomenta el diseño, la construcción y el armado de los robots. Los robots son seres autómatos, en lo cual, a través de un lenguaje de programación, podemos programar con ciertas sentencias para que realicen una tarea determinada. Por lo momento, estamos dictando un módulo que dura tres días, en el cual el primer día se da la parte introductoria de lo que es la robótica, el segundo día ya se le enseña como tal el lenguaje de programación Scratch, qué consiste para fomentar la creatividad y el pensamiento lógico del niño, y el tercer día ya sería la parte desarmado, y si tiene alguna duda, se les aclara en ese momento. Tratamos 12 niños por cada módulo. Generalmente son niños entre 7 y 13 años. En el taller de robótica educativa tenemos un kit con herramientas, con piezas, en los cuales se pueden armar 10 tipos de robots. Tenemos el ejemplo de un todoterreno, tenemos el ejemplo de un sexy, que es el que toma fotos, y con una tablet, una tablet que además, mediante un lenguaje de programación, como Scratch, nosotros podemos darle las instrucciones para que dicho robot se mueva, avance, retrocede. La robótica es sumamente importante también para ahorita que estamos en un mundo que es 100% tecnología. En mi experiencia yo quise hacer un robot que ayudara a las personas, sobre todo mayores o que están solas. Esta ha sido una experiencia gratificante, que me ha ayudado a hacer varias cosas, por ejemplo, programar, diseñar un robot, modificar ciertos errores y hacer que el robot sea aún más eficiente. A través de esos talleres me gustaría mejorar la inteligencia artificial de los robots, ya que en sí es algo que no se abarca mucho, pero se le ve un gran potencial. Me gusta mucho la robótica. Cuando sea mayor, quiero formar parte de la misión de exploración lunar y espacial de Venezuela y China. Quisiera hacer robots para mejorar la vida actual y aumentar la tecnología en Venezuela. Bueno, bienvenido, pues, semillero científico de Venezuela. Aquí está el semillero. Román Ferrer, de 12 años, cruza primer año del colegio de Nuestra Señora del Rosario, en Caricuado. Román, levanta la mano, Román. Está Franderlis Turizzo, cursa quinto año en la unidad educativa Froylan, Noriega, ubicada en la autopista Caracas-Laguayra, sector Tacagua, vieja. ¿Correcto? Franderlis. ¿Dónde está Franderlis? Hola, Franderlis. Valentín Irigoyen, 12 años, cursa primer año en la unidad educativa Felipe Tejera, del 23 de enero. Sofía Tobar, 13 años, cursa segundo año en la Escuela Bolivariana Parroquial San Juan Bautista, en San Martín. También vino su mamá, Romaira Tobar. Romaira, ¿cómo estás? Está tomando ahí un video, dejando registrado todo. Está Valeria Zambrano, de 12 años de edad. Cursa segundo año, Valeria. En Nuestra Señora del Rosario, también en Caricuado. Ariana Morales, de 8 años, Ariana. ¿Dónde está Ariana? Mira, 8 años, Ariana. Imagínate, una científica de 8 años. Qué belleza. Cursa segundo grado en la unidad educativa Patronato San José de Tarbes, en Los Caobos, queda. Y vino su mamá, Joana Sánchez, también. Joana, bienvenida. Y está Isabela Sotillo, 12 años, cursa sexto grado en el Colegio San Agustín del Paraíso. Ellos tienen experiencia que nos traen de la robótica. Tienen un taller de robótica, ¿verdad? Y también invité a la viceministra de Ciencia, Danmari Hernández, al presidente de Infrocentro, Luis La Rosa, y Ernesto Mejías, ingeniero de telecomunicaciones e instructor de robótica de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Ernesto, perdón? Ernesto. Ernesto. Correcto. Bueno. ¿Quién de ustedes va a explicar cómo son esos talleres? ¿Quién levanta? Bueno, denle un micrófono. Bienvenido. ¿Cómo ha sido el taller? ¿Qué me cuentas que han avanzado? Eh, bien. ¿Chévere? Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Valentín. ¿Valentín el Valiente? Sí. De la Unidad Educativa Felipe Tejera el 23 de enero. Sí. Correcto. ¿Y desde cuándo empezaron ustedes a hacer el taller? ¿Qué te llamó la atención a ti para la Robeti? ¿Por qué? El aprendizaje y mucha educación. Me gustó mucho aprender más de esto porque es un aprendizaje inmenso y me gustaría mucho que las personas que están comenzando en esto sigan y progresen mucho más. Correcto. La robótica forma parte del mundo actual, del mundo nuevo. Sí. Cuando yo estaba chamo como tú, tenía 12 años, no tenía bigote y no existía la robótica como tal. existían, Valentín, en las comiquitas, se llamaba así comiquita, ahora no sé cómo se llama. Comiquita. Comiquita también. Sí. Las comiquitas y en las series infantiles salían robots. Había una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio y salía un robot muy cómico. Pero no existía la robótica como tal. La robótica es algo muy de los últimos tiempos, ¿verdad? Nosotros estamos educándonos en la tecnología y el conocimiento para el futuro porque la robótica va a tener que ver con todo. Con la industria, con la producción, con la producción de alimentos, con la educación. Así que es muy importante que ustedes empiecen tan temprano en la robótica. ¿Y qué nos trajeron aquí? Unos prototipos que algunos armamos. ¿Estos son unos prototipos? Sí. Correcto. ¿Y ustedes mismos lo armaron? Algunos. Algunos. Correcto. ¿Y aprendieron a manejarlos en el taller? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a dar la palabra a Frangelis. Frangelis. Frangelis, ¿qué me cuentas tú del taller? El taller tiene que ser muy aprovechado, sobre todo para los niños y niñas y adolescentes que estamos induciendo hacia la tecnología. Es importante el ensamblaje, sobre todo la programación. Conocer de la teoría de los robots, de dónde vienen. Para nosotros poder programar el robot se utiliza mediante Scratch, ese programa, que se genera mediante bloques. Y ahí le vas a dar la serie de órdenes que quieres que reciba el robot. También aprendí el trabajo en equipo, que es fundamental para poder convivir con nuestros compañeros. Correcto. El trabajo en equipo, mira, qué buenos conceptos, ¿verdad? Vi que tú quieres ser astronauta. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Valeria Zambrano. Valeria. Y cuando sea mayor quiero participar en la misión de exploración lunar y espacial de Venezuela y China. Y participarás creando los robots. Mira, Valeria, yo tengo una visión del futuro, ¿oíste? Tengo una bola, una bola de adivinaciones, ¿qué llaman? ¿Ah? Y estoy viendo la bola del futuro y estoy viendo a Valeria en la luna. ¿Oíste? Ese sueño se te va a cumplir. Esta es la generación que se le van a cumplir todos los sueños. De la tecnología. Y tú, chiquitica, ¿cómo te llamas? Me llamo Arianna Morales. ¿Eliana? Arianna. Arianna. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi papá y mi mamá. ¿Verdad? Arianna es un nombre muy bonito. ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? El 5 de agosto. 5 de agosto. O sea que tú eres Leo. ¿Ah? ¿Y en qué año naciste? 2015. 5 de agosto del 2015. ¿Dónde está usted el 5 de agosto del 2015? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ah, acuérdese. Ese día nació Arianna. ¿Y te gustó el taller? Sí. ¿Qué me puedes decir de lo que aprendiste? ¿Qué me puedes contar? Que el Scratch es un lenguaje utilizado para controlar a los robots. ¿El Scratch? Yo no sabía. ¿Ah? ¿Y ustedes aprendieron el lenguaje, el Scratch? Sí. Oye, me gustaría aprender, ¿vale? Ah, ¿quién me puede dar un taller a mí de robótica? ¿Tú me lo puedes dar? Bueno, vamos a coordinar, pues. ¿Y qué me trajeron aquí? Unos prototipos. Unos prototipos. Correcto. Hay tres prototipos. Sí. ¿Quiénes van a manejar esos prototipos? Las tres personas que tenemos la tablet. Ariana. Valentín y Sofía. Valentín y Sofía. Sofía, ¿de dónde eres tú, Sofía? Soy de San Martín. De San Martín. Correcto. ¿Y también te gusta todo el tema de la tecnología? Sí, realmente me causa mucha curiosidad la programación y cómo un robot se puede manejar con simplemente una tablet o una computadora. Correcto. Y si ustedes empiezan a esta edad, imagínense cuando vayan creciendo en el conocimiento, dentro de 10 años, aquí en Venezuela estamos construyendo todo esto gracias a ustedes. Hay que empezar, ah, pueden ser futuros presidentes, dice Valentín, aquí está, claro. Imagínense ustedes lo que Venezuela va a progresar si nosotros, a estos niños y niñas, vamos cultivándolos con conocimiento, educación, cultura, ciencia, tecnología. Ah, se pierde de vista el futuro de Venezuela si aprovechamos este tiempo para educar a nuestros niños y niñas. Bueno, Valentín, ¿cómo hacemos con esto, pues? Por medio de una aplicación podemos controlar los robots. ¿El Scratch? Sí, por Scratch. Por Scratch, vamos a mover estos prototipos. ¿Y qué hacemos con los prototipos? ¿Agarran velocidad? Pueden algunos brazos mecánicos o bartender. Ya va, este prototipo, ¿quién lo lleva? El amiguita aquí. Ariana, ¿este prototipo de quién es? Mío. Sofía. De Sofía. ¿Y este prototipo? De mío, de Valentín. Valentín. Este es el de Sofía, me está por tumbar, Sofía. Excelente. ¿Y esta tenaza se mueve? Sí. Agárrenme el dedo ahí, pues. Mira. ¿Ah? Mira, 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 mira. Excelente, vale. ¿Y si hacemos una carrera, qué les parece? Pónganse allá, pues, en el puesto de salida. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a dar un premio, ¿te parece, Valentín? Ok, me parece justo. ¿Qué premio, más o menos? Estamos en vacaciones ahorita. ¿Ah? No sé, un... Por ejemplo, pónganse todos allá. El que llegue primero a esta línea, se gana un premio. Ya va, pero no. Tienen que esperar que yo diga un, dos, tres. ¿Ah? Ponte en situación. A la cuenta de tres. Ya va. Ay, papá, se enredó Valentín. Matra, matra, no sea vivo. ¿Ah? Eso. A la cuenta de tres. Quien gane, se va con su familia para Mérida. Dale, ¿ve? ¿Ah? Dale, dale, dale. Para que conozcan el teleférico de Mérida. Ok. ¿Les parece? Sí. Cuando diga tres, a la cuenta de tres. Uno. Dos. Y... Tres. Vamos a ver. Ahí viene el prototipo. El prototipo. Ahí viene el prototipo. Va a ganar la chiquitica. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. ¡Ah! Tienen que llegar aquí a esta línea. Esta, esta, esta. Está aquí. Aquí. Se enredaron, chicos. Ahí está. Mira. ¿Quién es este? Llegó, llegó. Ganó Valentín. ¡Gané! Valentín. Ganaste, vale. ¿Ah? Ganaste, Valentín. Sí, gané. Vas para el teleférico de Mérida. Dale, ve. ¿Te gusta? Ah, bueno. Y ahora vamos a conversar entonces con Ernesto. ¿Dónde está Ernesto? Ernesto es uno de los creadores de este taller. Hola, presidente. ¿Cómo está? Ernesto, ¿tú te formaste dónde? Yo me lo doy ingeniero de telecomunicaciones en la UNEFA, presidente. ¿En la UNEFA? En el año 2020. Correcto. Y ahora estás dedicado a la robótica. Desde el año 2020, justamente, estoy trabajando en investigación e innovación en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Correcto. Y ya próximo a cumplir cuatro años en la agencia. Actualmente estoy cursando una especialización en industria y sistemas aeroespaciales, gracias a los convenios con Venezuela y con Argentina. Esta especialización es dictada por profesionales de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. Y como parte de un programa educativo que lleva a la BAE, comenzamos con lo que sería innovación espacial. Este programa, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en conjunto con el Semillero Científico. Iniciamos los primeros talleres en la BAE, en las instalaciones de la BAE, en los laboratorios de investigación, y desarrollamos, junto con otros compañeros, lo que es el programa de enseñanza para niños, niñas y adolescentes, en programación armado en lenguaje de Scratch. El lenguaje de Scratch, como bien lo explicaron aquí los niños. Correcto. Es un lenguaje de programación muy básico, el cual está elaborado en bloques, es muy similar al Lego, o armar un ropecabezas, justamente con la intención de que sea didáctico y muy fácil para ellos, y para que se vaya iniciando en lo que es el mundo de la programación y no tengan ese miedo de haberse un poco de números y códigos que puedan generarle un poco de temor. Y bueno, qué más idóneo para enseñarles a ellos, que es a través de lo que es la robótica, la facilidad para ellos de poder armar ellos mismos su robot, conocer cómo funcionan. Y bueno, estos niños son brillantes y han ensamblado estos robots de forma perfecta y ya lo saben operar de forma muy eficiente. Correcto. Y lo más importante es que nosotros tenemos que crear estas oportunidades. Aquí está Dan Maris, del equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ella es viceministra para la comunización de la ciencia para la producción. ¿Qué me dice Dan Maris de todos estos programas? Buenas noches, señor presidente. Bueno, fíjense, el Programa Nacional Semilleros Científicos, en una de estas aristas, es los núcleos locales de robótica educativa. Estos núcleos locales de robótica educativa se afianzan sobre todo, de primera oleada, en nuestra plataforma de infocentros. Por eso nos acompaña hoy el presidente de infocentros, porque tenemos en esta primera fase 100 núcleos ya instalados. Hace alrededor, como ya lo mencionaron los muchachos, menos de dos meses. Estos 100 primeros núcleos ya han formado más de 800 niños y jóvenes. Las edades comprendidas van desde los 8 a los 17 años. Y bueno, vamos a masificarlos. Estamos esperando para la instalación de 3.000 núcleos de robótica educativa enmarcados en el Programa Nacional. ¿Están en el núcleo? Sí. Qué buena noticia. Vamos a irradiar a las escuelas, bases de emisiones, por supuesto nuestros infocentros, Fundacites, junto con los centros de desarrollo de la calidad educativa. Correcto. Y aquí tenemos a Luis La Rosa, presidente de Infocentro, ¿no? Sí, bueno, presidente. Que es uno de las redes para nosotros poder avanzar en socializar todo el conocimiento tecnológico. ¿Qué me dice Luis? Y con muchas sorpresas este año Infocentro. Bueno, esta generación, presidente, que creció y nació con el comandante Chávez, hoy acompañada por usted, por el gobierno, por la revolución, garantizando estas condiciones. El conocimiento, nosotros lo que estamos hablando en Infocentro es comunidad STIC, desde el semillero científico, un área de conocimiento y interés de saber, que es la robótica, la programación, que nuestros chamos y chamas acceden hoy a este interés de aprendizaje y que en este futuro, bueno, puedan ser ingenieros que den soluciones para el área agrícola, para el área de la salud, para el área industrial, ¿no? Ya desde, fíjense, desde ocho años de edad, inician estos chamos y chamas de nuestros colegios públicos, de nuestros barrios, de nuestros campos, de nuestras zonas indígenas. Estos 100 núcleos están ubicados estratégicamente en casi todos los sectores sociales del país. Y es una del área del conocimiento del semillero. Así como nuestros chamos y chamas hoy ven robótica, también nuestros chamos y chamas ubicados en el campo van a tener oportunidades entre los Infocentro y el semillero científico de aprender áreas de biodiversidad, como también los pueblos indígenas pueden también acceder al área de conocimiento de su interés. Entonces, creo que potenciando la juventud de hoy, crecida, desde la revolución bolivariana, demuestra, bueno, nosotros, usted lo decía ahorita, nosotros no teníamos robot, ¿no? Bueno, usted hablaba de Ultraman, yo me iba, cuando usted dijo eso, yo me fui a lo supersónico, yo soy más acá. Imagínate. Entonces, ahora, bueno, con el tema de anteriormente, nosotros en los gobiernos anteriores no teníamos computadoras. Era un tema, tener computadoras, nos mandaban a recolectar cremas dentales para poder tener computadoras. Y hoy la revolución garantiza estas condiciones para nuestros chamos y chamas, para el aprendizaje y el conocimiento que puede tener cualquier niño o niña de cualquier clase social en el mundo. Así es, bueno, la ciencia, la tecnología para el conocimiento. Bueno, mira, aquí siguen, ¿ah? Yo maravillado de ver a estos niños y a estas niñas. Y lo único que quiero es tomar una foto con ellos, ¿vale? ¿Cómo hago? Y con ustedes, ¿ah? ¿Me siento ahí al lado de ustedes? Bueno, vamos a sentarnos, pues, por aquí. Vénganse para acá, los más viejitos, ¿ah? Ernesto, vente para acá. Vamos a tomarnos una foto aquí. Para que ustedes lleguen a la luna, se acuerden de esta foto, ¿ah? ¿En qué año van a llegar a la luna ustedes? ¿Ah? Se puede ahorita mismo. Si se puede ahorita mismo. Valentín es el chao para adelante, ¿vale? ¿Ah? Belleza, pues. Esto es una belleza. El conocimiento y la tecnología de niños y niñas. Hay que seguir desarrollando el semillero científico de Venezuela. ¿Les parece, verdad? Vamos a dar un aplauso a estos niños y niñas, pues. Y aquí nos despedimos. Nos despedimos y vamos con Maduro más pueblo. Felicidades.